bienvenidos al episodio 144 de república web yo soy javier archeni y me acompaña ahora hoy en vídeo porque nos estamos grabando en vídeo ha montado david vaquero ha montado ha hecho montaje para que estemos también grabando esto para youtube y tengo a david refineros en valencia como estás andros muy barbado mucho pelo bueno david me sigue ganando es una pena pero sí pero tú estás tú estás arreglado que es diferente yo estoy peludo estoy despeinado pues muy bien pues aquí estamos ahora nuestros amigos de youtube nos podrán ver si a ver qué vamos a ver hoy y tengo a david vaquero el mago de youtube en salamanca cómo estás david hola muy buenas comando y chicos pues muy bien la semana pasada no pudimos grabar porque se nos comió el tiempo la semana se nos echó encima y decidimos que las cosas hay que hacerlas bien a que se ha ordenado y a la audiencia respetarla y por tanto hoy tenemos el episodio pendiente de la semana pasada y tenemos un episodio enfocado al mundo de back-end porque seguimos con los estudios esos estudios que hace nuestro amigo david de rastrear el millón de páginas del top de alexa y comprobar las tecnologías que hay detrás de todas esas páginas web la cuestión está que el uno de los últimos porque ha hecho varios pero uno de los últimos estudios que ha hecho está relacionado con los lenguajes de back-end esas tecnologías que permiten tratar con la lógica de negocio con los servidores con las máquinas y escupir la información que luego nuestras pantallas verán en los navegadores y cuéntanos david cómo has hecho este estudio que ya es conocido por la audiencia pero recuérdanos cómo has hecho ese estudio y qué objetivo tenía de los colores estudio pues repartir andros básicamente una de las cuestiones no fue fue por mera curiosidad es decir muchas veces se sacan estadísticas y se mira a ver qué es lo que cuáles son las tecnologías más utilizadas en internet pero siempre tendrá como la curiosidad de poder saber ver exactamente pues eso cuáles son esas tecnologías si realmente son utilizadas no utilizadas dónde se utilizan entonces bueno pues me dio un poquito por ahí por ver un poquito dónde pues eso qué tecnologías son las que se utilizan dentro de la web entonces le pillé robé pilmente el fichero csv que tenía andros de los dominios de más importantes de alexa que lo que te da es como una especie de jerarquía desde los sitios más visitados a los menos visitados entonces es más o menos como un millón un millón doscientos mil o trescientos mil son los que puede llegar a contar que están priorizados y a partir de ahí bueno pues simplemente lo que hice fue pues como un script de pues de python que lo que permite es ir ir escaneando todos esos dominios entonces lo que hace es que coge la página principal del sitio a través de una biblioteca que utiliza los los mecanismos de detección que básicamente son reglas que analizan esa página y que detectan cierto tipo de tecnologías con wapalizer entonces lo enganché con una biblioteca de pues de python y lo que hice fue guardar todos esos datos dentro de una base de datos de pues de mongo debe y luego lo que hice a partir de ahí es establecer bueno pues ver más o menos cuáles eran las tecnologías que al menos se utilizaban en un 0,1 por ciento de los sitios web y empezar a hacer análisis y estadísticas de uso dependiendo de los desde el los 10 sitios más utilizados los 100 los 50 los 500 así hasta 100 mil 200 mil 300 mil hasta un millón o millón 300 mil resultados eso son los resultados de los resultados de anexas es decir eso serían los resultados globales claro cuanto más alto estás en el tier se supone que más visitas tienes en internet cuanto más número es el es el número de los analizados pues claro vas vas bajando de los sitios menos visitados y luego por otro lado gracias a marc que es una persona que está en nuestra comunidad de maldito webmaster me supo facilitar un mecanismo que hay a través de red punto es de conseguir los dominios que están registrados aquí en españa y a partir de ahí hice exactamente el mismo proceso pero claro en este caso no hay una priorización por por los más visitados entonces he conseguido más o menos como unos dos millones de dominios entonces tengo la estadística también del uso de las tecnologías para esos dos millones de dominios ahí hablamos de lo que es el tema de back-end por tanto creo que sería entiendo que la mayoría de la gente que nos escucha no tiene problemas en comprender lo que es el back-end pero vamos a poner un poquito de contexto definimos rápidamente lo que es el back-end la tecnología de back-end y lo que es un framework porque va inevitablemente va parejo a lo que es el back-end que os parece marcamos esa vale pues marcamos esas diferencias y si quieres a ver yo defino como back-end todo aquello que se ejecuta del lado del servidor web vale es decir dentro de la arquitectura web tenemos la parte de frontera y la parte de back-end sería todo aquello que se ejecuta dentro del navegador web y en la parte de back-end tendríamos todo aquello que se ejecuta dentro del servidor web entonces si tú tienes un lenguaje de programación que te permite de manera dinámica generar páginas web eso sería back-end y lo que sería front-end sería aquello que se ejecuta dentro del navegador que normalmente es con con javascript pues en el back-end se producen fundamentalmente tres gestiones fundamentales que sería uno la gestión de la petición todos la conexión aún las bases de datos o fuentes de información y tres la renderización de la información en formato html o en formato json pues eso básicamente sería lo que es el back-end por otro lado lo que tendríamos es la definición de framework a mí me gusta mucho diferenciar lo que es una biblioteca y un framework y yo pongo el límite en si aparte de ofrecerme un determinado conjunto de funcionalidades para que mi aplicación se pueda construir yo lo cuando se añaden una serie de herramientas que facilitan o posibilitan el desarrollo con esa biblioteca es lo que yo consideraría un framework por ejemplo si yo quiero desarrollar por ejemplo en yo qué sé vamos a decir en nes js que es un framework javascript no bien aparte de disponer de la biblioteca y de los apis no es decir lo que es de la documentación dispone de una serie de herramientas que permiten la creación del proyecto la generación de componentes la compilación de ese proyecto el empaquetado o incluso la distribución de ese proyecto y normalmente yo últimamente le estoy poniendo un tier más que es incorporar herramientas de testing para ese framework de manera específica entonces en este sentido se podría decir que no solamente es una biblioteca de funcionalidad sino que aparte me incorpora una serie de características o de herramientas que normalmente suelen tener algún tipo de integración con los sides que me permiten de alguna manera poder facilitar ese desarrollo entonces por ejemplo se puede hablar del framework por ejemplo de jquery sí porque se utiliza de base para el desarrollo de otros proyectos que están construidos por encima entonces aunque es una biblioteca muy sencillita si se ha convertido como un nicho principal a partir de ahí de poder construir por ejemplo express js es un framework sí porque te provee también de ese tipo de herramientas de generación de generación de proyectos y hay muchos otros productos o muchos otros servicios que están construidos en base a ese framework entonces esas serían una serie de características no es cumples estos requisitos y ya es un framework sino que más o menos son como puntos que vas ganando más o menos hasta que tienes un determinado framework de turno que te permite hacer ese tipo y bueno ya me parece una explicación bastante completa de lo que es el framework ya podemos empezar a ver los resultados de ese estudio en los que como lo quieres estructurar vamos viendo tecnologías una a una y su posición en el ranking o quieres ir viendo lo que son los resultados por por número de sitios analizados yo lo que creo es que podemos ir analizando todas y cada una de las tecnologías y a partir de ahí bueno pues podemos ir viendo un poquito todo eso no si quieres podemos empezar por por php no entonces php resulta curioso porque claro según va subiendo en los distintos tier sabes ya a partir más o menos como del tier 500 es decir de los 500 principales sitios que hay en internet los 500 sitios más visitados ya se convierte en el número uno con un 9% de la cuota de mercado y va subiendo 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 hasta que prácticamente consigue con los 400.000 sitios por ejemplo consigue un 62% con los 500.000 sitios un 66% sube hasta prácticamente un 74% con los 800.000 sitios más importantes de internet y luego ya bueno se empieza a desescalar un poquito y ya por ejemplo cuando cuando te llevas a 1300 perdón un millón 300.000 sitios baja hasta un 78 con 78% y claro es una barbaridad se ve un rascacielos y luego cabañas en la playa o sea la diferencia es abismal sí es una cuestión que ya surgió en su momento con unos estudios que hiciste y hemos hablado aquí repetidamente que PHP es una tecnología antes hablábamos a micrófono cerrado que no estaba no estaba mal tirado ese elefante en su logotipo porque es como el elefante en la habitación esa herramienta que parece que todo el mundo tiene como algo denostada pero al final es la que vaya la que tiene funcionando mucho de los servidores web en el mundo ¿no? de los proyectos web claro y al final también el PHP es un estándar o sea es un lenguaje que todos los que desarrollamos en web lo hemos tocado hemos metido la trompa en algún momento con la pata y muchísimas empresas les da de comer tan grandes y tan innovadoras como podamos pensar pero detrás posiblemente tenga alguna herramienta interna o algo que esté hecho en PHP curiosamente bueno curiosamente no sino que el tiempo ha cumplido 25 años esta semana PHP desde que el Rasmus Lertor lanzó el proyecto inicial aunque él empezó mucho antes a lógicamente a programarlo pero 25 años se cumplen este año de la creación de PHP y es un framework que no carece es un lenguaje perdona es un lenguaje que no carece de frameworks porque el framework sería Symfony, sería KPHP, sería Codeignite ahí voy yo que no carece de framework detrás que es una tecnología que ha conseguido a través de esos frameworks como le pasa a JavaScript ha conseguido un crecimiento bestial en base a esas herramientas que te permiten crear esos sitios, esas aplicaciones, esos sitios web a través de PHP porque una de las cosas que llama la atención y yo creo que eso es interesante verlo cuando uno busca documentación cuando está aprendiendo PHP y quiere alguna fuente de texto de PHP es como que hay una evaporación de los manuales de PHP no sé si os habéis dado cuenta de eso que parece que PHP ha derivado mucho hacia el uso de framework y el lenguaje en sí en crudo se ha quedado como para el equipo de Core de Desarrollo del Lenguaje y la mayoría de la gente es que usa framework yo creo que tanto en los grandes sistemas como WordPress o como Drupal esos sistemas que utilizan PHP es los frameworks de PHP los que manejan el cotarro de todo el escenario de PHP por muy poco académico que le pueda parecer a mucha gente pero al final son los que hacen el trabajo y son los que le permiten a mucha gente lanzar sus proyectos y vivir de esos proyectos Sí, pero yo ahí te puntualizaría algo es que en el caso por ejemplo de Drupal sí está basado en Symfony sin embargo WordPress no WordPress tiene como su propio framework por decirlo de alguna manera entonces sí se ha notado cierto cambio respecto a la manera de estructurar los proyectos PHP donde hay algunos proyectos PHP que sí han decidido adoptar estos nuevos frameworks como en el caso de Drupal pero en el caso de WordPress no ha sido así es decir, WordPress no ha querido seguir esta determinada tendencia de utilización de framework ya que ellos mismos se consideran como su propio framework y en lo que más se han enfocado es en la parte visual y no tanto en la parte de backend de hecho la máxima incorporación que han tenido hasta ahora ha sido lo que sería la incorporación de la API Red y la incorporación de Gutenberg a la hora de manejar lo que es la parte visual entonces al mantener ese equilibrio entre backend y frontend es donde yo creo que se han enfocado pero Drupal por ejemplo sí ha dado ese paso y si la versión 8 ya está disponible bajo el paraguas de las herramientas que ofrece Symfony y desde luego que han sido 25 años perdón Andros han sido 25 años muy fructíferos porque no hay más que ver la cantidad de código que hay alrededor de PHP la cantidad de cosas que se pueden hacer en la web con PHP y el crecimiento que todavía tiene que ahora se otea en el horizonte la versión 8 y esto pues es una tecnología que sigue creciendo y está muy establecida como bien demuestra este estudio que tú haces que corona a PHP de nuevo en la primera posición de largo solamente nombrar que es evidente que pondremos el enlace de ese estudio en las notas del episodio con lo que todo lo que contemos también estará reflejado en esa entrada del blog de curso de desarrollo Sí Andros No, nada de comentar que PHP también es que a pesar de tener 25 años tiene cierta madurez que otros lenguajes también han estado alcanzando pero ellos han sido como unos no han tenido miedo de reinventarse sin perder esa compatibilidad ahora están metiendo tipos también se están retocando el nivel de performance cuando antes ya le habían hecho pues han dado otro salto más no tienen miedo de empezar a meter herramientas que eran propios de otros lenguajes o digamos que están continuamente aportando al propio lenguaje mientras que otros a mí me han siempre me ha dado la sensación de que no lo quieren hacer sino se quieren expandir a través de plugin, extensiones o propios frameworks esto por ejemplo ya que hemos estado hablando de tema de CMS WordPress habéis estado comentando como que tiene su propio su propio API su propio framework y se han enfocado más al tema visual esto también ocurre porque han dicho ¿para qué nos vamos a molestar en mejorar las herramientas si al final nos están desarrollando extensiones que además están hechas directamente en PHP? ¿para qué gastar esas energías? entonces es un enfoque muy muy bueno porque por ejemplo Ruby on Rails sí que está atrapado tienes que utilizar Rails o si quieres utilizar Python tienes que pasar por un framework tienes Flash por Django pero PHP tienes como esas dos posibilidades ¿no? que lo hace muy rico también y sobre todo para el desarrollo de CMS ¿no? yo creo que si no fuera por el empuje que tiene WordPress o el empujo que tiene Drupal PHP no estaría donde está a nivel de cifras ¿no? también es muy importante que puntualicemos de que estos son las páginas que están publicadas en internet que no son todos los desarrollos a nivel de intranet que pueden tener las empresas sino son las páginas principales de los principales dominios que hay en internet y como ya hemos explicado en el programa gran parte de esos dominios están hechos con WordPress ¿no? un mínimo de 25-30% de muchos dominios bueno los dominios analizados estaban hechos con WordPress o sea los datos que arrojábamos que coinciden con la mayoría de el consenso que hay con respecto al uso de WordPress que está ahí ¿no? el 30% incluso hay gente que se tira la manta al cuello y dice que tiene 40% pero bueno pero eso miente lo hemos demostrado nosotros y yo con nuestras cifras no pasa nada está todo correcto lo único que ya por terminar con el tema de PHP yo sí que detecto que como decía Andro son dos mundos son dos mundos distintos porque por una parte tiene ese WordPress como el gran monodito el gran núcleo de WordPress que bueno que se extiende a través de los plugins ¿no? que es la gran riqueza que tiene WordPress el mundo el ecosistema de los plugins pero yo creo que también es interesante ver como WordPress dentro de lo que es el propio WordPress no favorece y aquí hay que entender lo que voy a decir no favorece tampoco el desarrollo moderno de PHP es decir que una persona que sí que utiliza un framework como Symfony como Laravel sí que ve es una opinión sí que se educa más en el desarrollo moderno un desarrollo mucho más sofisticado que el propio de WordPress que no deja de terminar de ser un código heredado que va intentando tirar para atrás yo creo que por lo menos es mi experiencia que maduras más cuando utilizas un framework de PHP tipo Symfony ¿no? por lo menos lo estudias un poquito te das cuenta de que oye pues mira pues ya te acuerdas a utilizar la orientación a objetos ya desde el principio es lo que tienes que controlar vamos que aprendes mucho más utilizando un framework a fin de cuentas que utilizar el WordPress que no deja de ser un monodito una caja cerrada para que tú utilices la herramienta tal cual no se presta que las tiendas más allá de la de extender el tipo de contenido y todo esto eso es lo que yo lo que yo detecto también con PHP es que yo creo que aquellos que hemos vivido PHP sin frameworks y sin WordPress y sin Drupal si hemos sabido ver esa evolución en el sentido es decir nosotros por ejemplo porque no existía ningún framework creamos nuestro propio framework que se llamaba Forja es decir porque no existía nada es decir no o sea todo esto era campo ¿sabes? entonces cuando nos encontramos en esa situación lo que tenemos que ver es que claro es decir en un desarrollo moderno no se entiende sin el desarrollo de frameworks o sin la utilización de determinados componentes sin embargo hace pues eso hace 25 años no existía ese concepto o aunque existiera todavía no había un posicionamiento tan claro de productos en el mercado de Open Source o sea que en ese sentido yo creo que es una es una ventaja es decir que el software libre evidentemente ha conseguido ganar este mercado de lo que es la web pública y creo que es que es alto y que es claro y que es conveniente de mencionar pues es evidente que cuando tú aprendes un determinado lenguaje como Java por ejemplo es decir está bien saber el lenguaje pero luego tendrás que aprender algún framework que te permita hacer las cosas yo creo que es el tema fundamental y es algo que forma parte pues eso de del aprendizaje que todos tenemos que hacer ¿no? yo lo veo en los cursos es decir hay gente que aprende Java SQ y me dice bueno pues ya sé todo lo que tengo que saber no no perdona acabas de empezar ¿sabes? porque con Java SQ se pueden hacer un montón de cosas y el uso de los frameworks es lo siguiente que tienes que darle ¿no? entonces en este caso es exactamente lo mismo PHP es la base de muchísimos proyectos tanto libres como de empresas que están que están siendo desarrollados y presentes en internet y evidentemente tendrás que aprender si es WordPress WordPress si es Symfony Symfony si es Laravel si es Drupal si es lo que sea es decir en algún área te tendrás que especializar para poder empezar a trabajar no habíamos soltado Laravel en ningún momento cuando ahora mismo tiene esa importancia ¿no? esa popularidad es que al final aquí estamos entrando en el debate de siempre ¿qué es mejor? ¿desayar con framework o sin framework? no mira es mejor hacerlo de esta manera porque te da más velocidad y aprendes más no pero es que utiliza framework porque tiene unas medidas de seguridad que no alcanzarías por ti mismo ¿no? entramos pero si miramos con un espectro amplio si empezamos a mirar con lupa todos los lenguajes tienen su propio framework como está comentando David y al final los utilizamos no porque seamos perezosos sino porque queremos invertir nuestras energías y nuestro tiempo en nuestras cosas que no son tan importantes para que por ejemplo creo que la extensión o la gema más importante de Arubion Race y que me corrija alguien en el grupo de World Masters si me equivoco es el que te da toda la gestión de login y de registro ¿por qué? ¿por qué no se sabe hacer dentro de la comunidad? no, ni mucho menos simplemente que es algo muy repetitivo que se puede llegar a él pero se pierden demasiadas energías entonces gana el cliente ganas tú utilizamos un framework para hacer el desarrollo más llevadero para que podamos trabajar en equipo y no cometamos errores que sí han hecho otros o sea que es como el siguiente paso ya sabes un lenguaje ahora vamos a perfeccionar la técnica claro sí bueno amigos esto con respecto al PHP siguiente lenguaje que quieres comentar pues el siguiente lenguaje que yo quería comentar inicialmente sería temas de puntos es decir ASP.NET se ha convertido en el segundo lenguaje principal pero solamente alcanza ese puesto a partir de los 500 sitios es decir ya cuando PHP ya se coloca como barrera principal es el segundo de utilizar más resulta curioso que sea ASP.NET y no ASP que a mí me gustaba mucho llamarlo Active Thinking Pages o páginas de hundimiento activo por lo poco que duraban los servidores sin reiniciar y bueno pues más o menos consigue como una cuota de mercado que en algunos casos suele rozar el 10 y pico por ciento y que según vas avanzando bueno pues va bajando va bajando va bajando hasta prácticamente cuando ya estás en un millón 400 mil sitios al 6% entonces hay como un pico inicial y luego como que termina bajando hasta un hasta un 6% entonces aquí es donde creo que se nota mucho las herramientas que está haciendo Microsoft desde cara a más hacer portales como sale Pay Portal Server y herramientas de este estilo que yo creo que tienen un peso importante a la hora de hacer ese tipo de cosas aunque yo evidentemente no recomendaría utilizar nada que utilizar a Microsoft ya sabéis que le tengo mucho asco así que en este sentido creo que es una herramienta total y absolutamente obsoleta que nadie debe de utilizar bajo ningún concepto bueno a mí me sorprende que que esté el segundo y no sea Java ¿no? por por lo popular que ha sido en los 90 como hay siempre que ves estadísticas ¿no? del lenguaje más utilizado Java puede estar ahí o en ofertas laborales es curioso yo lo que creo es que ahí es la diferencia ya que gran parte de las herramientas que se utilizan a nivel de empresa ¿no? es decir más a nivel de intranet ¿no? es posible que sí estén desarrolladas con estas tecnologías pero en este estudio no son visibles porque estamos analizando solamente lo que sería la parte pública del lenguaje entonces yo creo que en ese aspecto es donde se nota más la diferencia ¿no? en comparación a las ofertas de trabajo que tú sueles llegar a ver a nivel de comparación ¿no? es decir ofertas de trabajo versus uso en internet ¿no? porque una cosa es lo que está presente en internet y otra cosa son las tendencias de uso de esas tecnologías en internet es lo que quiero hacer con los siguientes estudios que se vayan haciendo quiero repetirlo o cada seis meses o cada año para que así más o menos seamos conscientes de cómo van evolucionando estos porcentajes con el tiempo claro a mí una cosa que me parece interesante es que aunque exista esa apertura de ASP.NET hacia el mundo open source Linux también se puede poner en servidores pero no deja de ser una realidad que en el caso de PHP estamos hablando de algo que es tan sencillo de empezar a utilizar que es código abierto que puedes utilizar en cualquier máquina que hay stack preparados para empezar a aprender o empezar a ensuciarte las manos con PHP que caray la gente que está empezando el mundo desde la web de programación y todo esto es que lo tiene creo que es el lenguaje natural a la hora de empezar un lenguaje open source antes que una tecnología que está en el abrigo que no hay que menospreciarla porque tiene un montón de gente trabajando ahí y bueno el mundo corporativo entiendo que está muy arraigada pero hablando de lo que nosotros más o menos siempre estamos aquí hablando del desarrollo open source de herramientas creo que se encaja mucho mejor PHP y todo el ecosistema de PHP que es lo que ha provocado que lo hemos dicho muchas veces toda esa riqueza que tenemos hoy en día en internet y en la web es lo que la ha provocado o sea si hubiera sido eso dependiendo de Oracle o de Microsoft o de esto no veríamos ni la mitad de la mitad de la mitad de las cosas que vemos en día evidentemente con licencia tal vez con licencia pero desde luego que esa baja barrera de entrada para muchos desarrolladores jóvenes especialmente sobre todo yo lo veo también y repasando un poco también el episodio de hoy es alucinante verlo desde por ejemplo desde la India desde países que tienen una capacidad económica muy reducida esa esa magia del open source de que la gente pueda introducirse en el mundo de la web que pueda montar cosas en la web eso no es menospreciable en ningún momento porque si lo ves desde el punto de vista occidental o desde el punto de vista norteamericano evidentemente en las metas corporativas y creo que la mayoría de la gente que utilizamos estas herramientas agradecemos mucho que esas herramientas muchas veces sean gratuitas y de código abierto porque nos permiten entrar a ellas y no serían un jardín cerrado para nosotros bueno más tecnologías que tenemos ahí muchas cosas pendientes pues vamos a mencionar a la sorpresa de este estudio tenemos sorpresa que sería Lua ¿vale? Lua si no lo que conocéis es un lenguaje de scripting bastante conocido sobre todo en el mundillo de los addos ¿no? de los plugins que se hacen para los videojuegos entonces destaca sobre todo que se utiliza un montón sobre todo en los sitios más importantes porque por ejemplo en el caso de los 50 sitios más importantes de internet llega hasta el 4% que se coloca en primera posición a partir de ahí en los 100 llega al 5% de todos los sitios web y luego ya a partir de los 500 ya empieza a bajar hasta un hasta un 3,8% aproximadamente y luego ya hasta el final 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 donde ya se sitúa más o menos como alrededor como de un de un 3% un 2% más o menos de los sitios web que hay en internet disponibles incluso en el 1.400.000 llega más o menos al 1,8% de los sitios que hay en internet y sobre todo por lo que he visto porque hay una coincidencia muy importante entre la utilización de Lua y OpenResty OpenResty sería el framework principal de utilización para el desarrollo de este tipo de tecnología que al parecer está muy ligada a Nynx que es el servidor que sería la competencia de Apache entonces sería como una especie de extensión de Nynx entonces al igual que PHP al principio estaba muy enfocado a funcionar con Apache y ahora bueno pues prácticamente puede funcionar con gran parte de los servidores web que hay en el mercado pues en ese caso OpenResty sería la utilización de Lua como lenguaje de programación una extensión de Lua que es OpenResty enganchado directamente con Nynx y luego bueno pues a partir de aquí es muy interesante la utilización de este tipo de cosas que es un framework que no es conocido que prácticamente para mí también era una novedad y que parece que ser que se ha hecho un hueco bastante importante en el mercado sobre todo yo creo en los sitios más importantes luego ya en el resto pues como que va perdiendo fuelle pero me ha resultado como muy curioso la incorporación de este framework de OpenResty que se programa en Lua dentro de este ranking claro primera noticia para mí también no sé si Andros tú Andros como yo Lua lo había tocado para hacer videojuegos con Love 2D ah bueno pues lo había tocado ya sí pero no a nivel web para mí era un invitado yo creo que se la habrá colado David habrá hecho algo mal en su script en Python y habrá dicho donde haya un define que ponga Lua pero no es muy curioso cuando te encuentras este tipo de cosas sí enriquece el estudio desde luego venga más tecnologías David que tenemos más por aquí vale más tecnologías entonces yo creo que la siguiente tecnología más importante que podríamos llegar a mencionar en este caso es Python ¿vale? Python que ahí a Andros se le hinchará el pecho de orgullo que empieza a aparecer prácticamente desde los primeros desde los primeros 50 sitios y luego bueno pues empieza a desarrollarse hasta más o menos llegar a llegar a una altura como de un 4,20% en un millón 400.000 sitios ¿vale? pero es cierto que respecto a la utilización puede llegar hasta más o menos el 7% de internet en los 800.000 sitios yo creo que es algo que es súper importante o sea que un lenguaje que prácticamente tiene cero de inversión por parte de las empresas que está mantenido por parte de la comunidad que llega a convertirse en el 7% de todos los sitios web que hay en internet públicos con no tiene muchos frameworks está Diango está Flash ¿no? está Web2Pi también es uno de los que se suelen llegar a utilizar pero bueno yo creo que más el que más se está utilizando ahora yo creo que es Diango y Flash ¿no? Yo creo que Diango sin duda y Flash más para APIs o cosas pequeñitas Eso es entonces yo creo que es algo muy importante y que es digno de mención ¿no? entonces se podría decir que Python sería el cuarto lenguaje más utilizado en todo internet con un porcentaje bastante razonable porque si estamos hablando de un 7% de 800.000 sitios estamos hablando de muchos sitios web que hay en internet o sea que no es nada despreciable en ese aspecto Sí yo creo que tienes un margen de error de un 93% posiblemente sea más pero no quiero entrar en detalles aún Oye Andrés y tú que manejas el framework de Python cuando alguien que quiere empezar en esto tú yo veo que Python es un lenguaje que que es una gran navaja suiza porque puedes utilizar un montón de ¿este es un debate? ¿le recomiendas empezar ya el tema de web con Python o prefieres lanzarlo a otro terreno? Este es un debate que tuvimos con David en el podcast de formadores donde se empieza esta misma pregunta y yo me he encontrado la siguiente realidad en España se utiliza muchísimo PHP y a nivel de empresa se pide personas que estén formadas con ese lenguaje pero a nivel de ciertos estudios o ciertas empresas grandes Python suele ser más que un estándar entonces lo que he visto ha sido de que cuando preparamos personas yo cuando empecé a formar el tema de backends fui directamente a lo más sencillo a Flask y fue muy bien aprendieron muchísimo sobre todo las técnicas más básicas pero luego vi que era insuficiente para el mundo laboral y del salto de Django y bueno después de algunas llamadas de algunas personas que sugerían que se enseñara antes PHP pues al final acabé cediendo y ahora el temario de Backend está dividido en dos entre Django y entre PHP con toques del árabe entonces puedo decir que bueno creo que en este mundo hace falta conocerte todo un poco no te puedes casar con un solo lenguaje sí ahí estoy de acuerdo y luego de todas maneras hacemos un sneak peek de una de las cosas que estamos preparando que es el estudio sobre el mercado laboral del Backend y Frontend en España que son dos artículos que estoy preparando y donde ahí podemos tener sorpresas respecto a Python y ahí lo dejo venga ahí queda para otro episodio pues el terreno de Python ya está nombrado ¿qué más tenemos por ahí David? bueno pues lo siguiente evidentemente sería Java es decir Java es uno de los lenguajes principales que se lleva utilizando sobre todo enfocado a lo que es el tema de web sobre todo dentro del ámbito más empresarial entonces hay muchos frameworks de desarrollo principalmente para Java podemos destacar por ejemplo Spring es uno de los más utilizados tanto de Java para escritorio como de Java para web es uno de los yo diría que Spring a día de hoy es un meta framework es decir no es un framework específico sí 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 o sea es un framework de frameworks es multitud de tecnologías desarrolladas y yo creo que Spring Boot también está haciendo una labor bastante importante en la agilidad la incorporación de la agilidad a los proyectos Java y sobre todo Java para web y su integración con los microservicios y creo que como que están haciendo como muy buena labor es decir si tuviésemos que contestar la pregunta de si quieres empezar a trabajar qué lenguaje te podría llegar a interesar poder utilizar yo me iría o bien por Python por la manera que tiene de poder trabajar además ya no solamente hablando de web sino de otro tipo de tecnologías muy interesantes como temas de Machine Learning ciencia de datos todo este tipo de cosas y que eso principalmente se está haciendo todo con Python es el lenguaje más avanzado para ese campo de experimentación y de desarrollo o sea que si tienes una startup móntate Python si quieres trabajar para una gran empresa en una consultora pues chico métete a Java o a Putnam yo evidentemente yo le recomendaría que se metiera con los temas de Java ¿no? ¿Y porcentaje de uso? ¿Y porcentaje de uso? Ah sí, perdona el porcentaje de uso bueno Java empieza a aparecer más o menos a partir del sitio Cier ¿no? y se viene a convertir fácilmente en el tercer discordio ¿no? Entonces empieza por ejemplo con ese porcentaje pequeño pero luego según vas avanzando vas avanzando vas avanzando empieza a convertirse como un 7 7,6% más o menos a partir de los 800.000 sitios de internet luego bueno pues se va igualando poco a poco con Python hasta que prácticamente casi llegan casi a la par ¿no? es decir en el millón 400.000 sitios tienes el 45% de PHP tienes un 6% de .NET tienes un 4,51% de Java y un 4,19% de Python ¿no? Entonces es muy importante de mencionar porque a mí también me ha sorprendido la inclusión de este framework que se llama OpenGSE que no sé si conocéis ni idea pero es un framework que liberó bueno más bien es un servidor Java de Serlet que liberó Google en el año 2009 y que todavía sigue teniendo como una cuota de mercado muy importante de 3,87% en el millón 400.000 páginas que hay en Intel ¿no? O sea que en ese sentido creo que es muy importante saber de que dentro de estos de estos contenedores de web el tema Java pues eso sigue bastante bastante despuntando ¿no? y se podría decir que Java es el tercer lenguaje más importante para las webs públicas de las empresas de todo el mundo ¿no? En el caso de España por ejemplo baja hasta prácticamente hasta el cuarto puesto y Python está por delante de Java ¿no? Es decir en el caso de España PHP quedaría primero con un 23,46% ASP.NET estaría en 4,20% Python sería la tercera con un 0,90% Lua estaría en un 0,73% y Java estaría en el 0,60% O sea que en ese sentido si se ve bastante diferencia como como que PHP es como más importante en España que fuera y que los porcentajes del resto de tecnologías al menos para la parte pública son menos importantes que en el resto del mundo ¿no? Vaya buen dato Al final de dar tantas clases de Python algo tiene que notarse Muy bien avanzamos con el estudio porque nos quedan dos tecnologías dos lenguas bueno dos tecnologías la siguiente ¿cuál es David? Vale la siguiente sería Ruby on Rails y Ruby ¿no? porque prácticamente van a la par como bien decía antes Andros no se entiende la web si no es con Ruby on Rails si no es con Ruby ¿no? no se entiende Ruby si no es con Ruby on Rails ¿no? que ahora últimamente están saliendo otros frameworks distintos como que vienen a poder sustituir a este ¿no? entonces es muy importante porque solamente empieza a aparecer a partir del top 100 ¿no? que es su primera aparición y luego bueno pues en el top queda más o menos suele quedar como en el noveno opuesto o así más o menos con Ruby on Rails y siempre está pues eso por debajo como del 2% o algo así parecido en el en el millón cuatrocientos mil sitios que hay en internet se queda en un modesto 1% ¿no? pero a mí sí me gustaría poder destacarlo porque creo que que la gente de Ruby se lo ha currado muchísimo y la gente de Ruby on Rails se lo ha currado muchísimo y creo que es una comunidad muy activa y que ha aportado mucho a lo que es el tema del desarrollo web fundamentalmente con dos tecnologías que voy a mencionar que me parece que son fundamentales para cualquier tipo de desarrollo moderno entonces vamos a destacar estas dos ¿no? la primera sería la utilización del tema de testing y han sido pioneros con la incorporación del BDD dentro de de las pruebas que hay dentro de la web y hay muchos otros frameworks que han aprendido de esto y han incorporado este tipo de tecnologías a posteriori y entonces es algo que hay que reconocerles y luego me gusta mucho la manera que tiene de trabajar Ruby on Rails respecto al sistema de migraciones que tiene porque te permite manejar de una manera bastante curiosa donde tú según vas trabajando y añadiendo cosas a los modelos de las entidades ¿no? que tú gestionas dentro de tu aplicación para acceder a la base de datos te va creando el solo lo que serían los scripts ¿no? de actualización del modelo de la base de datos o del esquema de la base de datos y esto es una tecnología que incorporó Ruby on Rails súper pronto y al principio ¿no? entonces yo consideraría que dentro de los frameworks que hay de desarrollo un framework que es súper potente ¿sí? que incorpora tecnologías súper interesantes y que han sido pioneras pero que por desgracia la gente o no suele conocer mucho o no o no o no se interesa por él porque tampoco suele tener una cuenta de mercado muy importante pero sin embargo yo considero que la comunidad Ruby es una de las comunidades más potentes que hay más profesionales que hay y por supuesto de las más innovadoras y yo creo que se merecía mucho el que pudieran estar dentro de este dentro de este ranking y sobre todo de mencionarles con la manera que se empiecen claro y David la mira añade un tercer punto de que han aportado al desarrollo web y ha sido el modelo vista controlador bueno te diría que había cosas antes ¿eh? sí de frameworks como Spring y tal sí lo tenían hecho o sea sí han estado más o menos como a la par es decir toda la parte de ingeniería que aporta Java eso lo han tenido como súper claro a lo largo de los distintos años pero sí creo que la comunidad Ruby ha adelantado incluso empezando después si han conseguido adelantar a lo que era les ha costado llegar hasta un determinado nivel pero sí a partir de ahí yo creo que sí han avanzado muchísimo yo creo que tenían muchas cosas que aportar dentro del mundo de desarrollo y creo que han sido punteros durante mucho tiempo y que lo seguirán siendo si conocéis algún desarrollador de Ruby on Rails mantenerlo muy cerca porque os va a merecer la pena y es un y es un gran desarrollador son poquitos pero son muy buenos bueno aquí tuvimos un episodio que tuvimos Antonio y Antonio estuvo hablando con Andros y conmigo del tema de Ruby on Rails versus Python y la verdad es que salió una conversación muy chula y coincidió bastante yo que yo últimamente estoy repasando bastante la documentación de Laravel estuve viendo también la de Ruby on Rails y vi bastantes bastantes similitudes lo que comentabas ahora mismo de las migraciones esa el tema del líneo de comandos que también es todo se hace por líneo de comandos es todo muy muy sencillo muy orientado a vaya elegante por así decirlo y también hay que reconocer eso que es como una comunidad que oye pues parece como que no que hay mucha gente que la tiene por descubrir esa sensación y que yo esperaba de alguna forma esperaba un resultado más fuerte para Ruby en este estudio pero bueno ahí están los datos sí yo en España me esperaba que fuera una minoría pero fuera esperaba ahí que repuntara un poquito más sí porque en el caso aquí de España solamente llega al 0,20% y lo que tú decías muy bien David se pueden hacer proyectos muy chulos y el enfoque que tiene Ruby hay que reconocer que desde el punto de vista técnico es impecable eso es una maravilla bueno que tenemos por último porque ya nos queda una tecnología ni más ni menos que JavaScript que nos cuenta de JavaScript sí correcto dentro de JavaScript creo que es el tema fundamental ya que al fin y al cabo es uno uno de los más importantes y sobre todo los más recientes de las incorporaciones es decir casi todas las tecnologías que mencionábamos más o menos hasta ahora eran relativamente antiguas vamos a decir pero el tema de la utilización de JavaScript dentro del entorno de backend es relativamente una novedad entonces esto destacaría en lo que sería la utilización de la arquitectura MIM que sería M-E-A-N que en español se dice con una palabra muy fea y que lo que viene a darnos es que tú al fin y al cabo vas a tener prácticamente JavaScript a lo largo de todo el proceso que sería tendrías JavaScript en el navegador como siempre tienes JavaScript en el servidor que sería con Node.js y vas a tener el almacenamiento de datos JSON en una base de datos de Mongo y justo por encima de Node.js lo que vas a tener es el framework que sería Express entonces la combinación típica que se solía hacer era con Angular que sería Mongo Angular Express y Node que sería el stack M-E-A-N con estas siglas entonces en este caso bueno es cierto que al principio pues si empiezan con pues como con cierto fuelle de la utilización con un 2% o algo así pero al final al fin y al cabo terminan bajando 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 hasta prácticamente casi quedarse fuera del top 10 incluso o sea o sea que llegaría con los puestos 11 o puestos 12 cuando ya empiezas a incluir muchos sitios que hay en internet entonces se quedaría incluso por detrás de Ruby por detrás de Python por detrás de Lua que es donde yo creo que peca de que al fin y al cabo es un software muy reciente entonces respecto a todos los sitios web que hay en internet ahí yo creo que le está lastrando bastante pero es bastante curioso porque en el caso de España los 2 millones de sitios que tengo analizados si consigue una cuota de mercado por encima de Ruby que está justo por detrás de Java o sea que en ese caso creo que es muy importante saber que efectivamente pues eso Node.js que sería el servidor el servidor web que es capaz de ejecutar código Javascript y ahora va a tener una nueva renovación con un nuevo proyecto del mismo creador de Node.js que se llama Deno que viene la verdad es que pisando bastante fuerte y que tendrá muchas cosas que decir pero en este caso en este estudio se queda en un humilde 0,23% en España y luego fuera de España ya está por debajo del 1% cuando vamos al 1.400.000 sitios Muy bien la verdad que también es verdad que lo que tú dices está ahí en habrá que ver la evolución pero no cabe duda de que la evolución va a ser constante y el crecimiento de la tecnología Javascript es que es imparable tanto la parte de cliente como la parte del servidor eso va a coger está cogiendo ya un vamos la tendencia es a que suba por el tejado y ya veremos cómo se comportan las otras porque es una cosa que hablábamos también nosotros oye mira al final parece que la gente siempre va a lo conocido a la hora de desarrollar proyectos y influye mucho también la edad no quiero decir que la gente no se adapte a las nuevas tecnologías pero que cosas testeadas que funcionan muchas veces son lo que la gente cuando inicia los proyectos vuelve a repetir stack y tiene que esperar un tiempo hasta que se adapta a otras tecnologías con lo que juega mucho hay una ventana ahí que parece que tienen que pasar unos cuantos años para que se adapte el mercado a lo nuevo con lo que todavía yo creo que veremos estas cifras que tú estás mostrando que se mantienen bastante constantes hasta que bueno pues hay algunas que vayan vamos que bajen completamente en detrimento de las que vayan subiendo fuerte como las tecnologías de javascript eso es bueno amigos una lista súper completa lo que indicaba antes vamos a dejar el enlace de este estudio con los gráficos que muestra ahí con las barras de los diferentes capas diferentes sitios analizados es un estudio que complementa muy bien a otros que ha hecho David y que como indicaba ya tiene otro también ahí guardado para que también está publicado por cierto pero comentaremos también en República Web el tema de framework en España cuidado y de Frontend framework de Frontend y de Bakken también tienes y de Bakken también muy bien o sea que ahí David sigue trabajando a tres turnos para ofrecernos para ofrecernos una información actualizada que nos viene muy bien porque primero como repaso y luego está bien ver ese ecosistema de tecnologías que no dejan de ser la realidad de lo que es el escenario de la web hay muchas tecnologías por ahí aunque quitando alguna sorpresa creo que estaremos de acuerdo que el reinado de PHP no nos sorprende a ninguno pero oye van pisando otras tecnologías fuerte por detrás y habrá que estar atento eso es bueno lo que sí que Andros tiene aquí una presentación yo le he dicho que no se la dejará para la sección radar que tenemos la sección radar ahí pendiente que tiene que hacer un anuncio Andros ¿qué tienes por ahí Andros? ¿cuál es tu última criatura? me ha costado mucho guardarlo para este momento que lo sepáis exclusiva es una exclusiva internacional de hecho quería decirlo pues no es sí no te falta razón hace una semana se coló la noticia bueno más o menos porque yo estoy preguntando preguntando a algunos amigos y parece ser que se movió y me lo vi en Twitter y el anuncio es el siguiente venga has dejado preña a la mujer esto tiene menos trabajo a ver ¿cómo lo digo? pues presento a todos los oyentes una herramienta que he hecho llamada Tadam que ya que estamos hablando de framework y de backend pues yo he hecho un framework de Closure ya pues lo voy a decir bien siempre digo Closure porque se escribe de esa manera y así si hay algún curioso que quiere buscarlo pues será más fácil pero se pronuncia a Closure para el desarrollo web donde he intentado llenar un hueco que me he encontrado yo empecé esto ya hace bastante tiempo yo creo que cerca de verano empecé a estudiar a comprar mis primeros libros de lenguaje a profundizar y me di cuenta que había un escalón muy amplio entre lo más básico hasta que tú empezabas a desarrollar a tener tu primera API está claro que hay frameworks y funcionan muy bien pero son bastante oscuros son muy difíciles de meterte tienes que conocer muy bien la sintaxis todo el tema de la programación funcional lo tienes que tener muy asumido y dije uy aquí falta un flask al igual que tiene Python pues algo que haga la vida fácil a los que están empezando y de ahí empecé pues como hobby como empieza todo esto a trabajar en una pequeña herramienta para mí una una pequeña plantilla para hacer páginas webs que poquito a poquito ha ido creciendo lo he ido documentando y cuando me he dado cuenta he acabado teniendo un framework entonces lo es público lo podéis visitar en www.tadam-framework.dev ya vais a encontrar que está todo muy creo que he conseguido que sea muy claro muy sencillo en un vistazo entender cómo funciona y no sé qué más comentaros pues como anécdota de que hay un un chico que bueno un programador que se llama Michael Brocken que algunos lo conocerán por Babasaka que es una herramienta de de Excel ¿cómo se llama la herramienta? se llama Babasaka no se podía llamar Escola abrigada ¿no? bueno pues yo le seguía tengo algunas cosas suyas aquí en la estantería y bueno vio mi framework y me ofreció trabajo o sea que eso es el sueño de cualquier persona que está desarrollando una herramienta le tuve que decir que no que estaba comprometido con República Web pero bueno ya sabes que los traspasos si se pagan bien ahí se pueden estudiar bueno ya empezamos ahí ¿y yo cuánto me quedo? y bueno pues lo anuncio aquí para que cualquier persona lo pueda probar de hecho intentaré hacer algún tutorial o algún vídeo en YouTube para que podáis ver cómo hacer los primeros pasos seguiré trabajando en la documentación si alguien me quiere ayudar con algún aporte pues bienvenido es pues si estaría bien saber que comentaros un poquito qué es lo que hace es decir qué funcionalidades básicas tiene vale pues mira me voy a meter en mi propia página vale que es tadam-framework.dev eso es www.tadam-framework.dev la presentación es un sombrero de copa a lo Abraham Lincoln tiene un juego jugando con con lambda con el símbolo con las cintas ajá bueno y comento que aquí no en ese sombrero no hay conejos solo hay closure o sea que aquí vamos a a lo interesante cosas que os podéis encontrar en esta herramienta pues primero que tiene una plantilla ya hecha que cuando lo instaláis ya tenéis un proyecto preparado todo está documentado tiene una estructura muy similar tenemos un fichero para las urls otro para las vistas otro para un sistema de plantillas calcado al de Django por si ya lo conocéis o Jinja 2 tiene una configuración muy sencilla en Jam donde podéis añadir vuestras variables un sistema de rutas donde podéis utilizar getpost todo lo que necesitéis en el cual también podéis recoger variables se las podéis enviar con un formulario se la podéis enviar con un json estaría toda la parte de gestión de rutas y envío de parámetros efectivamente todo el tema de request he tenido detalles como por ejemplo incluir la capacidad de renderizar markdown texto plano xml son cositas que yo he ido necesitando no lo he metido esto con calzado sino necesitaba hacer un sitemap pues tuve que desarrollar esa parte necesitaba hacer un API para recoger esa información pues tuve que montarme como incluir un sistema de generación de json a partir de listas el sistema de plantillas pues yo estoy acostumbrado a trabajar de una manera con python y no lo quería perder también tengo diferentes respuestas que podéis dar no solo html sino lo podéis configurar alguna utilidad alguna herramienta como saber si estáis recibiendo post etc dejo una breve guía si que lo queréis compilar si lo queréis llevar a un servidor o que paso tenéis que seguir que archivos de configuración debéis darle algunos casos de éxito y ahora mismo estoy desarrollando las partes más avanzadas que son el tema de envío de correos electrónicos que esto lo tengo en borrador o sea que quien lo visite este fin de semana posiblemente ya lo verá en la web el tema de cómo generar formularios y procesarlo de forma automática que esto me he copiado directamente de Laravel y similares un sistema de sesiones por si queréis hacer un apartado de identificación y el último que está ahí un poco verde es el tema de base de datos que también integro entonces yo creo que tengo lo mínimo que necesitas para empezar y de hecho desde Closure tienes acceso a temas de Java ¿no? sí de hecho Closure en realidad es un ejecutor bueno ejecutable no es la palabra adecuada es un lenguaje que se ejecuta en la máquina virtual de Java entre sus diferentes implementaciones ¿y por qué no integras directamente Kubernetes? claro lo bueno de utilizar esto es que tú acabas compilando un punto hard que te lo puedes llevar a cualquier sistema y arrancarlo es tan sencillo como un hard espacio guión hard espacio y el fichero que tú hayas compilado entonces esto te lo llevas a donde quieras es lo bueno utilizar una máquina virtual no tienes dependencia a binarios bueno salvo claro las bibliotecas eso es que esto también se puede ejecutar con .net a través de Closure CLR y luego estoy mirando a ver si incluso implementarlo dentro de Closure Script una implementación en JavaScript eso ya lo iré viendo no os quiero vender la moto si estáis aprendiendo programación funcional y queréis un framework que os ayude a empezar en este mundo bueno pues saber que yo he cogido todo ese conocimiento que he ido aprendiendo desde el verano pasado pasando la pandemia hasta ahora más ese pequeño conocimiento que te estás dando clases pues lo he convertido en una documentación sencilla y una plantilla por si queréis empezar fácil ¿no? dicho de esta manera entonces que no tengáis miedo que es posible y os os digo os adelanto que meteros en estos mundillos no da más que hacer que crezcáis o sea no va a hacer que olvidéis os va a ayudar a ser mejores profesionales vale es que Andro enhorabuena por el currazo que te has pegado tiene una pinta estupenda y una cosa que te quiero preguntar una cosa que te quiero preguntar es así para para los no iniciados ¿qué ventajas debes tú a la programación funcional con respecto a otros paradigmas? o sea ¿para ti cuál sería el objeto de meterse en funcional? ¿qué resuelve? ¿qué enfoque le da el funcional con respecto a otros paradigmas? sí esta es una duda muy común ¿te acuerdas cuando estábamos en la en la charla en Meetup? sí de WordPress que me hicieron la misma pregunta bueno pues te la hice yo ¿dime? no te la hice yo te la hizo otro sí me lo hizo alguien pero digo siempre llama la atención bueno los lenguajes de de programación ya lo sabéis se dividen en tres paradigmas los imperativos como puede ser C COBOL que otros que serían los orientados a objetos como C++ Java PHP que son una evolución de los imperativos donde trabajan el tema del empaquetamiento con los objetos mejor dicho y luego tenemos los funcionales como LIS Haskell perdona Scala L donde se juegan más con expresiones de entrada y de salida funciones es que su nombre ya es bastante descriptivo lo bueno de utilizar este este tipo de solución porque insisto de que esto no lo hace mejor que el resto simplemente es otra forma de enfocarlo lo hace mucho más sencillo a la hora de testear es una función que sabes que tú le tienes que meter unos parámetros y tiene que devolver algo luego a nivel de rendimiento lo notas ya que no tienes que ir modificando la memoria lo que vas haciendo es modificando o mejor dicho copiando y dejando un puntero haces que tus ciertos loops o ciertas ciertas funcionalidades que requieren mucha energía puedes ayudar puedes aplanar esa CPU y otra parte muy buena o que a mí me gusta mucho de los lenguajes funcionales es que te ayudan a evitar errores que harías sin darte cuenta si yo te digo ahora mismo Javier que no puedes hacer loops en tu en tu software estoy seguro que te viene a la cabeza que es imposible y lo segundo es que te vas a ahorrar el 90% de los problemas que te ocurren de dejar un while que está sin condicional adecuado un for que se acaba como siendo un infinito porque cierta variable no cambia como toca pero si yo te digo oye olvídate de ellos todo es iterable sabes que todo va a ser finito y si además yo te digo que las variables no son variables si son constantes o sea el contenido que tú metes ahí dentro no puede ser modificado sabes que no te vas a encontrar problemas de que tienes un hilo que te ha modificado esta variable entonces esto ya no funciona o resulta que en cierto momento de tu lógica hay un un elemento que cambia esa variable entonces te rompe el loop que tienes debajo no eso desaparece todo está más acotado yo mencionaría una cosa más que sería la facilidad de la integración con sistemas asíncronos es decir que si tú por ejemplo tienes funciones de entrada y salida parámetros de entrada parámetros de salida que son constantes es muy fácil de asimilar a un sistema asíncrono porque lo que quieres es ir encadenando las llamadas a funciones que tú quieres llegar a ejecutar según entra la petición según va a hacer las peticiones a la base de datos y luego devolver los datos y devolver los datos procesados desde dentro de la salida y luego otra de las partes fundamentales es el hecho de poder gestionar también la parte del procesado múltiple de datos en paralelo la mayor parte de lenguajes que son funcionales se aplican mucho con tecnologías como Apache Spark o todo este tipo de Apache Flink que son procesadores de datos masivos utilizados en Big Data precisamente por ese motivo porque pueden funcionar de manera sincrona porque son muy fáciles de encadenar las llamadas de un sitio para otro porque utilizan constantes es decir variables inmutables que es como se llaman y a partir de ahí vas utilizando ese modelo entonces es un tipo de programación muy interesante y además una cosa que a mí me rompió la cabeza cuando lo estuve estudiando más a fondo es el tema de lo perezoso y no hablo que le cueste hacer las cosas sino que tú puedes tener un array o una lista infinita de valores pongamos un caso quieres hacer una lista con los números de Fibonacci pero no sabes cuántos números necesitas tú puedes declararla decirle mira voy a tener de aquí hasta el infinito y cuando tú lo necesitas coges take coges la franja que a ti te interesa y aún así aún no has gastado en nada de CPU no se ha calculado pero cuando tú lo quieres imprimir es cuando haces ese cálculo durante todo el proceso ha sido una función o ha sido una declaración ha sido un puntero de memoria que se ha ido moviendo y hasta que tú no lo has gastado eso no se ha procesado o sea es cuesta un poco de explicación eso me recuerda mucho a los generadores de Python es una dinámica bastante parecida bueno la verdad es que la la verdad es que esta página web ya tiene su te la has currado tiene una documentación ya para empezar bastante clara también oye pues lo has hecho todo ya en inglés para aquello de lanzarte al mundo y es sorprendente la verdad que de nuevo enhorabuena la verdad es que es un trabajazo y oye y está fenomenal que abras el horizonte a otras tecnologías y a otros paradigmas que como tú bien dices que te permiten progresar y madurar en en el conocimiento de las tecnologías y fenomenal la verdad es que yo no sé si has recibido alguna petición de colaboración o aparte de la atención una vez que esta persona esté responsable vamos que te permitió trabajo y que retuiteo tu tu trabajo y no sé si haya llamado la atención de alguien más que te ha pedido algún tipo de colaboración si he estado viendo como me han llegado pull requests de la documentación a veces hasta dos al día luego he estado viendo como han ido subiendo poquito a poquito las estrellas ahora no hay muchas no sé si habrá 40 o 30 pero bueno es que no lo he anunciado tenéis que contar que yo me he estado esperando este momento para decirlo o sea que me parece increíble que se haya difundido de esta manera para mí era un logro simplemente de que fuera entendible y que fuera útil y en cuanto he estado leyendo comentarios de personas que iban diciendo lo sencillo que hacía empezar en web dije ya está objetivo cumplido ya está ya te pediremos ya te pediremos algo de bibliografía con respecto al mundo de la programación funcional tú que has estado indagando y está muy bien que haya gente que oye pues que ha aprovechado el confinamiento para hacer cosas tan estupendas como esta hay otros que se han pulido el catálogo de Netflix y hay gente que hace framework en programación funcional enhorabuena Andros y ya esto lo tenemos en el radar y hablando de radar ya para terminar con el episodio y para justificar que la semana pasada no trabajamos vamos a poner también algo de radar muchachos y ya le damos la guinda al episodio vale yo por fin perfecto pues venga David arranca dale pues mira yo traigo tres bueno vamos a mencionar dos cosillas y luego ya dejamos lo del mercado laboral de Bakery de frente para otro programa vale entonces te traigo un par de noticias que me parecen muy importantes uno que Lenovo se pasa a Linux Fedora y Ubuntu es decir Lenovo hay una gama completa de Workstation es decir de estaciones de trabajo de sobremesa y una línea completa de portátiles que son los portátiles de la clase P sobre todo los P53 o sea casi todos los de gama alta de Lenovo se va a poder instalar Fedora y se va a poder utilizar Ubuntu de manera oficial y certificada lo cual a mi me parece muy importante porque hasta ahora prácticamente salvo el caso de Slimbook que estuvimos probando otros portátiles como los de System76 y temas de ese estilo el único fabricante vamos a decir mundial de gran escalada era Dell el que ofrecía Workstation tanto de escritorio como de portátil con Linux preinstalado en este caso ellos utilizan Ubuntu o sea que en ese caso Lenovo da como un paso muy importante a la hora de hacer todo ese tipo de cosas entonces es muy interesante lo que es la lo que es la nota de prensa no es no es una nota de prensa reciente es decir no es algo que que ha salido hace poco tiempo sino que es del 2 de junio como de hace una semanita o una cosa así pero bueno creo que es muy importante que haya empresas de ese estilo que se decidan hacer portátiles entonces recordamos que los Timpan era la marca que terminó por comprar Lenovo a IBM es uno de los portátiles de gama bastante alta ya que en ese sentido sí me parece muy importante que empresas importantes apuesten por la utilización de este tipo de sistemas operativos y aparte que van a hacer todo es decir van a aportar sus paquetes a Ubuntu y a Fedora van a aportar lo que son los drivers para el kernel es decir que no solamente se van a limitar a instalar Linux en sus ordenadores sino que les van a dar un soporte que va a poder actualizar la firmware directamente dentro de dentro de Linux o sea que me parece que es un paso muy importante y que la gente o sea que son las típicas cosas que si no estás un poco pendiente pues se te escapan y que creo que es muy importante y luego por otro lado voy a comentar que claro yo estoy ahora mismo montando el set de grabación de cursos de desarrollo entonces claro tengo uno de los problemas y es que yo la cámara que tengo es una Sony Alpha 6300 para poder grabarme pero tiene el problema de que no tiene una una pantalla de estas que es una abatible es una cámara de puta madre con un autofocus brutal que graba en 4K y todo lo que tú quieras pero no tiene la pantalla que es abatible entonces bueno se gira hacia ti claro que se gira hacia ti que tú te puedes grabar a ti mismo en formato blog si la miña por ejemplo si que lo tiene que viene muy bien porque te permite rotar la pantallita si para hacer picados y contrapicados también si exacto eso es entonces bueno pues hay un software que he sacado de Sony que se llama Imaging Edge si no lo conocéis que tiene tanto su versión de escritorio como su versión móvil que lo que te permite es que tú puedas actuar con una especie como de control remoto de la cámara pero que funciona genial que está funcionando brutal entonces que lo puedes instalar dentro del escritorio entonces puedes capturar puedes editar o sea es un software como bastante concreto y que lo puedes llegar a utilizar por ejemplo para que para que tú por ejemplo si quieres hacer una retransmisión pues por OBS por ejemplo a YouTube o a Twitch o lo que sea como tiene la aplicación de remoto y captura la imagen pues puedes capturar esa parte de la pantalla e introducirlo dentro de tu dentro de tu stream ¿no? entonces creo que es algo muy interesante porque no te requiere ningún tipo de hardware externo normalmente para hacer cosas de ese estilo tienes que cogerte una capturadora HDMI que capture en tiempo real lo que tiene en la cámara y te lo convierta como en una especie de ¿cómo decirte? como de captura de vídeo ¿no? ¿sí? que luego puedas utilizar para tus streams y en este caso bueno tienes una trampita que te permite hacer eso de una manera mejor ¿no? es decir de una manera sencilla al menos para este tipo de cámaras entonces es algo que yo no conocía que me ha costado mucho conocerlo que puede resultarle interesante para todos aquellos que quieran stripear o grabarse a sí mismos con este tipo de cámaras que puede ser muy interesante para grabación de cursos y temas de ese estilo entonces creo que podría ser interesante entonces yo de momento esa sería como las dos noticias que dejo para el radar para hacer temas así ¿vale? muy bien pues venga ahí quedan y Android ¿qué tienes por ahí aparte de ese maravilloso framework? hombre con esto ya tengo para 10 episodios pero va voy a añadir dos más que por cierto David eres el señor del hardware nos traes cada cosa o sea a mí me da ganas de coger la billetera cada vez que sueltas un enlace en el radar y no tiene enlace afiliados toma ya bueno pues a ver yo traigo primero una forma de generar HTML que se llama Pug y algunos me diréis pero vamos a ver Andro si eso tiene más años que PHP digo bueno sí es verdad pero hasta hace poco no lo he empezado a gastar y me está gustando mucho lo he gastado para un par de páginas muy tontas también lo quiero decir la sintaxis me recuerda muchísimo a SAS en el sentido de que todo funciona con tabulaciones todo en línea tiene sus propias herramientas por si tú quieres hacer condicionales o si quieres hacer tus propios bucles incorpora también la posibilidad de coger un archivo de Markdown y convertir en HTML la página web no es muy bonita pero los resultados sí lo son entonces creo que puede ser una buena herramienta por si estáis cansadísimos de estar buscando dónde diablos se cerró mi deep o por qué me falta esta comilla aquí pues nada hacéis como hicimos todos con con SAS migramos a otra herramienta que nos agilizaba esas tareas y la segunda herramienta que he traído viene directamente de Hacker News es un navegador web que integra varios navegadores webs pero en diferentes resoluciones a ver suena muy periodístico el titular que he dicho pero no es más que un Electron es un navegador web que tiene diferentes vistas en los tamaños que tú desees y entonces de un golpe puedes ver cómo va quedando tu página web en todas esas resoluciones de golpe sin tener que estar haciendo eso odioso de ir moviendo el navegador para ver cómo queda sí sí oye pues mira esto es una herramienta no me extraña que aquí pongan que es que su momento fue el número uno en Product Hunt sí en Number One porque te solucionaba una gran necesidad sí además está sincronizado vas haciendo scroll en una vista y las otras también lo hacen o sea que la verdad es que si tuviera una tercera pantalla lo tendría abierto todo el día ahí sí lo único que sí te sirve para la parte responsiva ¿no? pero no te sirve tanto para la parte multinavegador ¿no? porque al fin y al cabo todo esto lo renderiza eso es esto está más orientado al diseñador web que quiere ver que su diseño es responsive design ya luego tienes que pasar por la cruda realidad irte al Safari Firefox etcétera pues ahí dejo esas dos cosas pues fantástico venga pues ya termino yo con la sección radar yo traigo un par de cositas la primera es una que ya comenté en el grupo de Malditos Webmasters y es un repositorio que me llamó la atención por lo completo que es y lo que soluciona mucho la papeleta a la hora de introducirte en una en una una capa tan tan compleja como es Amazon Web Services es un repositorio que se llama The Open Guide to Amazon Web Services y es un es un repositorio que te informa de todo de qué consiste los trucos comparativas de todos los servicios que integra Amazon Web Services y oye y como referencia para aprender cositas o para empollarte yo creo que también viene muy bien como acompañamiento para estas certificaciones de Amazon Web Services para darte también una una visión muy global de todo lo que son las tecnologías que incorporan y luego pues oye pues un repaso general a mí me ha sorprendido lo bien hecho que está y ya le queda para tenerla guardadita y echarle un vistazo o cuando tengas pues oye alguna duda o cuando quieras pues mira por ejemplo ¿qué hace CloudWatch? la web puede hacer esto pues ahí te aparecen los recursos con enlaces directos está muy curradita está muy bien de Open Guide to Amazon Web Services esa es la primera y la segunda viene en relación también un poco a lo que al episodio que hicimos de sitios estáticos es una página web que se llama The New Dynamic de TND.de ya por supuesto dejamos los enlaces en las notas del episodio y The New Dynamic como pone ahí es Build Better Faster Websites o sea construye mejores más rápidos sitios web y es un directorio completísimo de herramientas de artículos de vídeos de foros relacionados con el mundo de los generadores estáticos y del mundo Jan Stack tan de moda y ahí está muy bien todo estructurado me parece una guía interesante para ir descubriendo tantas tantas tecnologías que tenemos ahí ahora surgiendo en el mundo este de los sitios estáticos Jan Stack y además tener una guía que nos permita tener un directorio en el que descubrir me hace falta algo de formulario pues mira ahí tienes X servicio me hace falta algo de alojamiento tiene tanto servicio o simplemente pues SMS para ver las opciones que tenemos me ha aparecido una página muy completa y ya la tengo guardadita en el pocket con lo que otro recurso más para nuestro radar muy interesante pues señores llevamos ya a ver cuánto tiempo llevamos una hora y cuarto larga con lo que tenemos episodio extenso muy completito yo creo que nos hemos nos hemos nos hemos recuperado de ese parón de la semana pasada pero oye con este episodio nos redimimos ¿no? hemos pasado de 0 a 200 muy bien señores pues con esto despedimos el programa ¿algún apunte más? ¿alguien que que diga algo que calle para siempre? bueno comento muy 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 rápido dos encuestas que hicimos pagarías por quitar anuncios mientras navegas por ejemplo 5 euros al mes un 7% dijo que sí un 62% dijo que no que ya tenía una extensión o DNS se que bloquea un 15% depende donde va el dinero y un 16% tal vez si fuera menos dinero hombre eso depende de donde va el dinero eso es muy de inspector de hacienda ¿eh? porque te vi que un 15% tiene formación fiscal porque lo que pasa es que hay mucha filosofía detrás de todo esto a veces interesa mucho más ¿no? saber que ese dinero está apoyando una causa o un lenguaje que tú apoyas que mucho más si acabas en el bolsillo de un ricachón sí pero tú fíjate que pagarías por quitar anuncios 5 pagos al mes y tienes un 62% que dice que no y luego un 15% depende un 18% tal vez y un 7% sí o sea que quita otro 3% de los que dicen que sí que no pagarían en la vida te queda un 4% o 3% de gente que pagaría para quitar anuncios hay que ser tolerantes es un 62% de que no pagarían y el resto son unos mentirosos no pero bueno es un 62% que dice que no pagaría porque ya tiene algo que hacer eso mismo exacto porque ya no le hace falta en pocas palabras vamos sí sí tiene un maza o lo que sea ya ha solucionado la papeleta con algo que no tiene que pagar pero vamos que sigue siendo interesante que la mayoría de la gente no está dispuesta a pagar por por quitar anuncios como que es la moneda de cambio por navegar en internet y utilizar los servicios y eso que hiciste es la encuesta en nuestro grupo de maldito webmaster que oye la comunidad es técnica no es una comunidad de no es una comunidad de otro ámbito y ojo que pella 5 euros al mes que Netflix es el doble sí sí desde luego sí pero Netflix tiene anuncios ay me has pillado es lo que es y la segunda encuesta cuál es el navegador que usas cada día ostras esa ya que gastáis vosotros pues yo te lo he dicho alguna vez eres muy pesado con el tema sí pero me gusta sacarlo yo manejo yo manejo Chrome y Firefox en el ordenador portátil y Brave en el móvil sí yo a mí me pasa lo mismo también utilizo Chrome principalmente y Firefox también vale o sea que en ese sentido es como y en el móvil utilizo principalmente Firefox bien pues yo gasto Internet Explorer en el escritorio y en Escape en el voice nada Firefox 49% Chrome creo que esto lo esperábamos todos vamos la mitad de la gente que consultó gasta el Chrome y luego las migas se repaten entre un 34% de Firefox un 7% de Chromium 3% de Safari 3% de Opera 2% de Edge 2% de Cur que era una broma o sea nadie gasta Cur para navegar y un 0% no sé por qué Internet Explorer y Nescape es que la broma es triple porque hay gente que utiliza mucho internet ¿sabes? al fin y al cabo Edge sigue siendo Chrome ya lo vimos hace un par de semanas pero bueno que son las a ver son los resultados que hablamos con Alex Barredo el otro día y que reflejan un poco eso el dominio de Chrome le sigue de cerca a Firefox y bueno por dispositivos móviles ya es otro tema pero Chrome sigue siendo el navegador preferido para muchísima gente y lo que pasa que lo que comentábamos también en el episodio con Alex que nosotros somos una población sesgada porque también utilizamos mucho la TepTools y son cosas que en un momento determinado descartarías cualquier navegador que no lo tuviera pero oye sigue demostrándose que Chrome es fuerte y que tienes otra tienes otra y para la semana que viene ¿qué usáis para realizar videoconferencias? a ver ¿qué gastáis vosotros? también soy pesado en el tema ahora mismo estamos utilizando Zoom para hacer este episodio pero veníamos de utilizar mucho Jitsi o sea que y yo utilizo pues tampoco lo utilizo mucho pero básicamente estas o Zoom o Jitsi algún Meet también me han pedido y Sky recientemente lo he desinstalado el ordenador ¿y tú David? pues yo ya sabéis que tengo el servidor este de Jitsi que tenemos montado ahí en Mordor estoy pagando la cuenta de Zoom a nivel profesional ¿vale? porque me parece una solución muy completa y últimamente tengo algunas cosas que estoy utilizando para el tema de dar las clases que me están obligando a utilizar Teams en algunos casos me están obligando a utilizar Adobe Connect en otros casos y GoToMeeting en otros casos ¿tú pasas por todo? Sí a ver el software que hay para online más o menos es casi todo el abanico ¿no? pero bueno tú como profesor tienes que adaptarte a lo que el cliente te pide ¿no? el cliente te puede exigir utilizar eso aunque bueno ya les digo que vayan tirando el Teams que no sirve para nada que es una bazofia pero no me hacen ¿y qué opciones estás ahí Andros en la encuesta? comentala rápidamente vale pues dejo caer Gypsy Zoom Hangout Meet que al final es lo mismo al menos me ha dejado ahí un comentario David Teams la aplicación de Microsoft para equipos que hace frente a Slack mira me ha faltado añadir Slack Slack lo voy a añadir ahora ¿es la que hace videoconferencia? sí permite pero la versión de pago Skype Whatsapp y FaceTime bueno ya el último grito por la ventana que eso ya lo dejo ya para señores mayores o personas que tengan problemas con internet de tal manera ahí fíjate que habría que añadir ya por la parte de ocio los rooms de Facebook que sería la última de tu corporación al mundillo este y ¿cuál más? pero bueno alguna más se escapa por ahí pero no vamos que el ecosistema es amplio lo cierto es que ya empezará un poco de agonía el tema de este de videoconferencias pero en fin a ver cuánto dura o a ver cuándo suben los precios porque a ver que todos parece que quieren captar público y luego costará subir las remontadas del precio pero bueno ahí queda contestaciones en el grupo de malditos webmasters a la última encuesta del señor no si la última ni está puesta o sea que ya veremos lo que dicen bueno pero ya que esté publicado ya le da tiempo a poner la encuesta en el grupo eso sí exacto pues bueno amigos con esto terminamos ya que llevamos una hora casi media ya hoy batimos el récord parece que teníamos ganas de charlar aquí en el podcast después de esta última semana con lo que nada más con esto despedimos ya sabéis que podéis escuchar el programa en la mayoría de plataformas de podcasting estamos en ebox estamos en nuestra página web republicaweb.es estamos en apple podcast estamos en spotify estamos en todas partes vamos recordamos que tenemos nuestro canal de telegram nuestro grupo de malditos webmaster también en telegram donde tenemos esas conversaciones y compartimos esos recursos relacionados con el mundo del desarrollo web agradecer a todas las personas que están haciendo aportaciones en el barmina coffee la última de nuestro amigo carlos que ha repetido aportación de 3 euritos para que nos tengamos un café gracias carlos y ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestras diferentes páginas web a mí me podéis encontrar en javeyarcheni.com andros donde te encontramos en programadorwebvalencia.com que también podéis ver idcrea.es para tema de formación vamos a empezar cursos intensivos en verano por si os interesa ah muy bien venga pues estaremos atentos y ya david ya sabéis que podéis encontrarte en cursosdedesarrollo.com que tenemos un modelo de negocio y un catálogo estupendo de cursos súper actualizado barato barato que te lo venga eso es verdad pues nada más chicos con esto terminamos muchas gracias a todos por escuchar el episodio y hasta el próximo cuidaros cortas bien cortas bien que te lo venga que te lo venga